Voy a preguntarle también otra cosa, después de hablar de esto, y es, quiero que vea el siguiente vídeo que dice que la Complutense abre una investigación para ver por qué se dio la Cátedra Begoña Gómez sin licenciatura. Vamos a escucharlo. Quiero referirme en este informe, ya para terminar, a las noticias que en las últimas semanas, como ustedes bien saben, han aparecido en los medios de comunicación acerca de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. En primer lugar, les quiero indicar que, quiero señalar que la UCM, nuestra universidad está colaborando y va a seguir colaborando con las diversas autoridades, como no podía ser de otra manera, para aclarar todo lo que sea necesario con relación a la actividad de la citada Cátedra Extraordinaria, porque de verdad no tenemos absolutamente nada que ocultar a este respecto y la transparencia, como saben, es uno de los referentes en la actuación de este equipo rectoral y en mi actuación. En segundo lugar, también quiero informar al Consejo de Gobierno que hemos puesto en marcha una actuación interna dirigida a recabar toda la información disponible sobre determinadas actuaciones vinculadas a la Cátedra que han aparecido en los diversos medios de comunicación, con el fin de examinar, como es necesario, si en ella se ha respetado la normativa propia de la universidad y los compromisos asumidos en la Constitución de la citada Cátedra. En cuanto dispongamos de todos los datos recabados, se actuará en consecuencia y se adoptarán, en su caso, cuantas medidas y acciones sean necesarios ejercitar para proteger los derechos e intereses de la Universidad Complutense de Madrid, que es ahora mismo, como podrán comprender, lo que más nos importa. Decir que la defensa de Beboña Gómez ha presentado un recurso para que no declare el rector. No quieren que declare bajo ningún concepto y ha presentado el escrito diciendo que no tiene por qué declarar y que entienden que esto es una investigación prospectiva y que en ningún caso debe declarar. Obviamente tienen miedo a que declare, que eso es bastante obvio, porque ha presentado ese recurso. Entonces, bueno, veremos a ver lo que resuelve el juez. Parece ser que podría decir algo que les va a perjudicar, puesto que tienen mucho interés en que lo declare. Beboña Gómez